¡Adiós! ¡Adiós! Todo lo que necesitas está dentro de ti Todo lo que necesitas está dentro de ti Si quieres amor dentro de ti ¿Dónde está la voz dentro de ti? Si quieres paz dentro de ti ¿Dónde está la voz dentro de ti? Todo lo que necesitas está dentro de ti Todo lo que necesitas está dentro de ti Y si quieres amor dentro de mí ¿Dónde está la voz dentro de ti? Y si quieres paz dentro de ti ¿Dónde está el amor dentro de ti? Y si acaso llegas a olvidarlo Mi sonrisa te hará recordar El camino es muy bello y largo Siempre hay tiempo para continuarse Y si acaso llego a olvidarlo Mi sonrisa te hará recordar El camino es muy bello y largo Siempre hay tiempo para continuar Y todo lo que necesito está dentro de ti Todo lo que necesito está dentro de ti Y quiero amor dentro de mí ¿Dónde está la voz dentro de ti? Y si quieres paz dentro de mí ¿Dónde está el amor dentro de ti? Y si todo lo que necesito está dentro de ti Y todo lo que necesito está dentro de ti Y si quieres amor dentro de ti ¿Dónde está la voz dentro de ti? Y si quieres paz dentro de ti ¿Dónde está el amor dentro de ti? Y si todo lo que necesito está dentro de ti Y si quieres paz dentro de ti ¿Dónde está el amor dentro de ti? Y si todo lo que necesito está dentro de ti Todo lo que necesito está dentro de ti Y si todo lo que necesito está dentro de ti ¿Dónde está la voz dentro de ti? Y si todo lo que necesito está dentro de ti Que el camino es muy bello y largo, siempre hay tiempo para continuar, y si acaso llegas a olvidarlo, mi sonrisa te hará recordar. El camino es muy bello y largo, siempre hay tiempo para continuar, todo lo que necesito está dentro de mí, todo lo que necesito está dentro de mí, y si quiero amor, dentro de mí, ¿dónde está la voz? Dentro de mí, y si quieres paz, dentro de mí, ¿dónde está el amor? Dentro de mí. Todo lo que necesito está dentro de mí, todo lo que necesito está dentro de mí, y si quieres amor, dentro de mí, ¿dónde está la voz? Dentro de mí, y si quieres paz, dentro de mí, ¿dónde está el amor? Dentro de mí. Todo lo que necesito está dentro de mí, y si quiero amor, dentro de mí, ¿dónde está el amor? Dentro de mí, y si quieres paz, dentro de mí, ¿dónde está el amor? Dentro de mí. Todo lo que necesito está dentro de mí, y si quieres amor, dentro de mí, ¿dónde está el amor? Dentro de mí, y si quieres paz, dentro de mí, ¿dónde está el amor? Dentro de mí. Dentro de mí, y si acaso llego a olvidar. Y si acaso llegas a olvidarlo, mi sonrisa te hará recordar, que el camino es muy bello y largo. Siempre hay tiempo para continuar Y si acaso llego a olvidarlo Tu sonrisa me hará recordar Que el camino es muy bello y largo Siempre hay tiempo para continuar Todo lo que necesito está dentro de mí Todo lo que necesito está dentro de mí Y si quiero amor, dentro de mí ¿Dónde está la voz? Dentro de mí Y si quiero paz, dentro de mí ¿Dónde está el amor? Dentro de mí Y en esta última vamos a poner las manos en el corazoncito Vamos a respirar profundo Y vamos a regalarnos ese último regalito para nosotros Para que ese mensaje sea para nosotros Así bien íntimo, bien bonito en la profundidad Cantemosle a la sombra Ahí donde está el tesoro Todo lo que necesito está dentro de mí Todo lo que necesito está dentro de mí Y si quiero amor, dentro de mí ¿Dónde está la voz? Dentro de mí Y si quiero paz, dentro de mí ¿Dónde está el amor? Dentro de mí Todo lo que necesito está dentro de mí Todo lo que necesito está dentro de mí Y si quiero amor, dentro de mí ¿Dónde está la voz? Dentro de mí Y si quiero paz, dentro de mí Y si quiero paz, dentro de mí ¿Dónde está el amor? Dentro de mí ¡Ahhh! ¡Un tono de aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!